¡Hola, hola, hola! Yo soy Tekendo y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte aquí abajo y darle like a esta campanita ¡Tri, tri, tri! ¡Oh! ¡No! ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Yo soy Laia Oli! Vamos a hacer mi saludo, por favor, venga ¡Hola, Olis! Hoy estoy aquí después de mucho tiempo ¡Con Tekendo! ¿Y qué hemos venido a hacer hoy aquí, Laia? Porque no sé para qué me has traído Pues resulta que en el vídeo de cuento nos conocemos Todo el mundo decía que habían ganado tú Obviamente, es que te pregare un buen repaso No lo entiendo ¿Cómo que no lo entiendo? No, entonces, he decidido retarte a unos juegos para hacer la revancha y ya verás que esta vez te gano yo ¡Aaah! ¡Me ganas tú a mí! ¡Eso habrá que haberlo! ¿Y qué juegos son esos? Pues... ¿A dónde vas? ¡Pancha! Pues estos son los juegos a los que vamos a jugar A competir y te voy a ganar ¿Qué te parece? Y el que pierde, ¡se electrocuta! No, esta vez no se electrocuta a nadie Se me ocurre que jugaremos a estos dos juegos Y... Este está al revés, es así Y el que pierda pasará mucha vergüenza porque tendrá que usar este juego para pedir la comida de hoy a domicilio Porque este juego retarda tu voz O sea, escucharás tu voz retardada y tendrás que intentar pedir la comida con... 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 Con eso Entonces, será un poco complicado Así que... ¡Eso será el castigo! ¡Sí! ¿Qué te parece? Bueno, me parece estupendo porque vas a perder tú ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Empezaremos con este! ¡Uh! 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 ¡No oigo nada! Dios, oigo voces en mi cabeza ¿Qué dije? Mira, mira, hay gente hablando aquí dentro Objetivo del juego Lee los labios a tu compañero de equipo y adivina correctamente la frase de la carta El equipo que tenga más cartas adivinadas al final del juego, ¡GANA! Pero claro ¿Y dónde sacaremos las frases? Pues de estas cartitas de aquí ¡Uh! ¡Oh! 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 Entonces apretaremos a este botoncito que tiene de aquí Bueno, escucharás unos ruidos, ¿no? Sí Voces Y yo te iré susurrando las frases que haya en las cartitas Y tú tendrás que adivinarlas ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! La película terrorífica La película La película terrorífica La película A ver, a ver, dale, dale La película Era terrorífica Tengo la cabeza Tengo la cabeza Tengo una cabeza Tengo una cabeza Tengo la cabeza viscosa Es un cabezón Quiero una cabra Quiero una cabra ¿Era quiero una cabra? ¿Quiero una cabra? Cabezota De mascota De mascota De mascota Soy alérgico a tu persona ¿Qué? Soy alérgico a tu persona ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Soy alérgico Soy alérgico Soy alérgico Solo quiero Soy la que quiere Yo sola Yo soy ¡Calla! A ver ¿Cómo es? Soy alérgico Yo sola quiero Soy alérgico a tu personalidad Soy una persona Soy alérgico Soy alérgico Soy alérgico Soy alérgico Soy alérgico a tu personalidad ¡Sí! ¡Vamos! Hay alcachofas ¡Calaustrofobia! ¡Ahhh! Ha pitao Ha pitao Era muy difícil Pero esta es la claustrofobia Hay alcachofas A partir de octubre Y tú ¡Claustrofobia! Has adivinado 3 A ver que tal lo hago yo Que criminal Más rápido Me estoy perdiendo Tengo una silla Tengo una silla Arquilla De De mascota Me está Me está comiendo un humano Me está rompiendo Me está Me está escupiendo Me está subiendo Me está Me sé No, no entiendo nada Me está Me está Me está Me está Viste Viste a Viste a tu perro A tu A su perro Como Una Uva Un humano Todo entero La flecha entera Es un abrigo enorme Un abrigo Que no abriga La La ardilla La ¿Qué? Pero Mírenme La La silla La La ardilla Me ma... La La ardilla Se está acabando No entiendo La ardilla La silla Zapato ¿Qué está haciendo? La La Silla De Zapato Gente ¿Cómo gente? No No Polines No Hemos que ha empate ¿Tres? Tres Bueno Vamos a empate Así que se decide todo En el último juego Siguiente juego Vamos a abrirlo A ver ¿Qué contiene este juego misterioso? Tororo Pues para este juego Tendrás que ponerte esto en la cabeza Entonces le daremos a este botoncito de aquí Que me dirá tu pulso Y entonces cuando ya esté medido Pues nos avisará Y yo tendré que hacerte reír Entonces ¿Cómo te haré reír? Pues tiraré estos daditos Que en cada lado hay diferentes acciones Entonces la acción que más me guste La haré por ejemplo Habla muy cerca Hola Dios Perdón Y cuando te hagas reír O pierdas los nervios O estés en tensión máxima Esto hará Y habrás perdido Pero aquí he visto que hay que moverse mucho Así que ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vale Vale Pues a ver Un momento Primero tiene que venir del pulso La está analizando matemáticamente Sus neuronas Su pensamiento Su forma de agitar las... Ideas ¿Vamos? ¿Estás preparado? Me siento analizando cerebralmente ¡Venga! Música 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 Bueno vamos uno a uno, turno del año otra vez Música 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 Nooo 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 Bien, he ganado Siii ¿Sabes que significa eso? ¿No? ¡Te has perdido! Ha llegado la hora Del castigo Este es el juego que vas a utilizar Distorsionador Entonces Aquí tenemos Un micrófono con unos auriculares Y También hay algo más por aquí Que son unas cartitas A ver, quiero probarlo antes de que lo utilices Uh Es super fuerte Dios Que raro Tienes que probarlo ¿Por qué hablas así? Hola chicos Cocos Aquí tenemos unas cartitas Que realmente juego Bueno, me voy a quitar esto, ¿vale? No puedo explicar Sí, sí, sí En teoría Yo ahora tendría Que Que Describir lo que pone en la carta Y tú Si me lo pongo que me quedo sorda Tengo que estar aquí Entonces, tú tendrías que adivinar Lo que estoy intentando explicar Pero Lo vamos a hacer diferente ¿Por qué? Porque vas a hacer el... Llamar a la comida Veamos Si la puedes pedir bien Hola, ¿qué desea? Hola, quería pedir comida a domicilio Sí, ¿me puede dar una dirección y un teléfono, por favor? Sí, calle Antonio Machado 23 ¿Perdón? Calle Antonio Martínez 23 Martínez 23 Ok Hola Hola, sí, ¿qué desea de comer? Quiero... Guiozas de... Pollo... Y... De primero Y luego... Noodle de... Pollo... Señor, no entiendo nada, ¿eh? Pero de... ¿De qué quiere noodle? No entiendo, señor Hola No entiendo Noodle ¿De qué quiere noodle? Vale Queremos... Dos, tres, delicias Nudéis De pollo Ok Y... 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 Y guiozas Guio... ¿Perdón? Guio... Guiozas Guioza, una guioza, vale Eh, postre Ah Que... Que postre De postre solo hay helado, señor Eh... Fresa Chocolate Vanilla Eh... De chocolate ¿De qué? ¿De chocolate? ¿No lo ha dicho? Sí, eso es todo, gracias ¿Cuánto...? ¿Tarda? Tarda 20 minutos ¿Por qué me has cogido de repente? No sé, porque veía que no lanzaba No lo entendía nada, el pobre Estaba diciendo No entiendo nada, señor No entiendo nada No entiendo nada Y bueno, pues muchas gracias a los chicos de Hasbro por enviarme estos juegos Os dejo los links en la caja de información porque me parece muy buena idea para estas fechas navideñas Eh... Jugar con tus amigos, con tu familia, con tu noviecito Y bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos después de un like, like, like Déjalo abajo y la semana que viene más y mejor ¡Oh! ¡Adiós!